Este tema se lo queremos dedicar a todas las damitas que esta noche nos acompañan y que están así como la cumbia, ¡Bien Buena! ¡Échale rana! ¡Ándale el matraca! ¡Échale rana! ¡Ándale barista! ¡Échale rana! ¡Échale rana! ¡Échale rana! ¡Ándale para el matraca! ¡Échale rana! ¡Échale rana! ¡Qué sabor! ¡Para un grasa! ¡Oye como dice! ¡Ay no den barato! ¡Si viene barista! ¡No le des barato! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Ué! ¡Báilemos la cumbia! ¡Báilemos la cumbia! ¡Chulo, piaco león! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Otro cachondo, otro cachondo, dice Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Ahí está para el buéganos Bailemos la cumbia Y la reina del cojón ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Se llama la cumbia buena! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Bailemos la cumbia, es la cumbia cumbia Ahí está para Amado Gómez Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Y esposa, es la cumbia buena ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U oye, pero qué sabor, eh! ¡A! ¡U! ¡U! ¡I! ¡U! ¡U! ¡A! ¡U! 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 ¿Cómo se llama? Se llama la cumbia buena Oh my god Ahí está la familia Hernández Ahí está la familia Gómez Y la familia Hernández Sochipa Sí señor Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia buena Familia Cárdenas Y el rama Que ya nos salten wey Que ya se van ¡Qué feo es eso! ¡Oye, pero qué sabor, eh! ¡Ya! ¡No se den barato! ¡Si viene Calisto No se den barato! Bailemos la cumbia ¡Esta cumbia buena! ¡Huu, ha! Bailemos la cumbia ¡Esta cumbia buena! ¡Uy, ha! ¡La cumbia! ¡Uy, ha! ¡Uy, ha! ¡Uy, ha! ¡Uy, ha! Un saludo para un rojo Para un rojo Ok, vamos a mandar un saludo bien especial Para los padrinos de adorno y zapatilla Elia Hernández Galicia Para Madrila de Recuerdos Nada más y nada menos ¿Qué dice por acá? Gabriela, sí señor Para Gaby, ahí está el saludo Un saludo para los padrinos de pastel Para Luis y Adriana Están repartiendo el pastel Enhorabuena Sí, mándeme mi rebanada por favor Deme una, deme dos Para la madrina de Brindis María Trinidad Alvarado Amándome lentamente Vamos a trabajar una rola Bueno, bueno, que vamos a escuchar en vivo, ¿verdad? En vivo apenas el martes, el lunes, el lunes pasado, ¿verdad? Nada más y nada menos que de esta gran organización Los quiero La música de Puebla nos dice así El tema que se llama y se titula lejos, pero muy lejos de ti Todo punto las manos arriba Todo punto las manos arriba Izquierda Derecha Izquierda Derecha Venga, sabor Venga, sabor Ahora Échame mi paseo, güey Gracias Los quiero Yo también los quiero Sonido churrumais Rico Sonido churrumais Hace tiempo que mi vida no tiene valor Ahí está la música poblada Ahí está para el doble Padrino de mesas y de lonas Ahí sabe, así dijo Vea que sí, amiga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero ¡Hala! 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 ¡Oh, my God! Gris de adiós ¡Oh, oh, oh! Hay tu cariño Aún vive en ti Ahí están bailando los padrinos de sonido ¡Sah, weah, weah! Vivir sin ti ¡Oh, oh, oh! Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir ¡Ahora! ¿Cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir ¡Ay, cómo duele Vivir sin ti! Patroncito Que suena Mi conga ¡Guácala! Mi joco de palo rojo ¡Hala! Y que llore Mi guitarreta ¡Ahora! Sonido Y el saludo es Para Raúl Faso Sonido Mega Voice En Inglaterra Polines ¡Ala! ¡Ricos! ¡Vamos a Riquis! Hace un tiempo Que mi vida No tiene valor Será porque Dentro de mi piel Con gran dolor Tú decidiste No volver Aquella noche Yo morí Desde esa noche Pándele para Pilegui Y la gente Tenajo del Valle Dentro del castillo De chapa lejos de ti Parece que ahora Siente en ti Tócalo bonito Te perdí Tócalo bonito Como te digo Que me enseñes A vivir Échale esa voz Dice Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en ti Voy a morir Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Último cachete Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Ándale Sandy Ándale Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Agoniza Agoniza Los viejos Los viejos Sonido Papapapapaparón rojo sensors A ti Es decir No 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 Gracias por ver el video.